¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Simplemente yo jugando con el que quiera del chat, el que se lo quiera bajar y demás, que está gratis ahora. Y jugando unas partidas y ya está, todo de chill, todo de tranquis, hacía mucho que no hacía stream, desde el martes de hecho. Así que simplemente lo voy a... vamos a estar de tranquis aquí dándonos unas hostias. De hecho solo he jugado un par de horas, bueno un par de horas, 4 o 5 horas, tengo los dedos jodidos ya, tengo ampollas, tengo de todo, me cago en su puta madre. Con eso no estoy acostumbrado a jugar a estas cosas. Aparte porque estoy jugando con mando, debería jugar con el arca de paz, pero se me dan mucho peor los juegos de hecho con el arca de paz y eso que es mucho mejor, pero bueno. Vale, vamos a ver si esta mierda carga porque me parece que con el stream me está petando mucho más que de costumbre. Vale, ahora veré en combate si tira o no tira. Normalmente me ha tirado bastante bien, pero a saber. El onda vital ya este le agregué ayer, estuvimos haciendo unos combates y estaba bastante igualado, ahora cuando esté libre igual le reto o algo. De hecho, creo que esta sala es suya y creo que el otro no se está metiendo, así que igual le quito el puesto. Vamos a ver si me deja unirme rápido. Ah, mierda, con contraseña, está con un colega, que hijo de puta. Vale, este está libre. Vamos a ver si no tiene contraseña. Tienen todos contraseñas, me cago en Dios. Y este tío está solo, no sé si está esperando un colega o qué cojones le pasa. Vale, pues vamos a ir directamente a buscar una partida online, porque aquí los de la sala, estoy en la sala 1 del server español. Parece que están todos con colegas o algo. Así que partida mundial. Voy a intentar entrar en una partida informal que tiene mucha menos gente y si veo que no me entra, entraré en una partida igualada que es una Ranked. Y me van a petar el puto cacas, pero easy peasy. Vamos a ver si esto cuela. Va a tardar aún así un ratillo en buscar, así que... Yo que sé, me voy a hinchar a agua y tengo la garganta jodida ya. No ha tardado mucho. Vamos a darle. Me parece que tiene una conexión decente el rival. Vamos a ver si quiero hacer varios rematches y así no tengo que estar buscando todo el rato... Uh, justo ha bajado una rayita la conexión. Igual es... Igual... Ni siquiera nos conecta. Está entre dos y uno. Vale, nada. Como se esperaba. A ver si consigo conectar con alguien y si no voy a crear yo una sala por aquí. Lo único que... Dependería de que la gente que esté por aquí quiera meterse, así que me... Vale, esta son 5 de 6. Tiene contraseña creo, pero debería... Voy a cancelar el matchmaking. Porque debería dejarme entrar aquí. Vale, nada. La contraseña no es 0, 0, 0. Joder. Vale, pues vamos a... Igual... Bueno, voy a seguir intentando buscar una partida informal. Y si veo que no es eso, me la jugaré a reanqueza a puto perder. De hecho, he jugado ya 3 ranked, se gana lo solo una. Soy un puto novatazo que empezó a la llena, así que bastante hecho. Vale, ahí tenemos combate. A ver si esta vez me entra. Vale, perfecto. A ver si no nos toca contra algún puto flipado que lleve 10.000 combates. Vale, de hecho parece un novatillo más o menos con los mismos combates que yo. Lleva 0 partidas en ranked. Yo llevo 3. Pero las medallitas de abajo creo que indican las partidas normales que han ganado o alguna mierda. Y llevamos más o menos las men más. Así que de puta madre. Vale, voy a focusearme así que dudo que hable mucho. Y a ver si tira bien con el stream. La conexión. Empezamos bien, me cago en Dios. Y a ver si es el flow. Raval. Lleva. La conexión. Lleva. 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 Buah, me estaba puto reventando y al final le he conseguido remontar de la hostia, tío Oh mierda, ese es el super especial, pero se lo he esquivado Más bien lo ha tirado el mal Vale, 2 de 3, queda 1 Esto lo tengo ganado ya, prácticamente Más bien Adiós Sereno Si piu Bueno, gano la primera del puto stream Yo pensaba que me iba Que me iba a reventar porque me estaba metiendo Un perfect al principio, que flipas Le he remontado de la hostia al final Vale, vamos a quitar Con revancha, bien, perfecto No puedo quitar El de este de eventos Por la revancha, pero bueno, ahora lo hago Vale, empezamos bien Vale, primero fuera Solo queda uno Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver ¡Giggy! ¡Giggy! Joder, eh... Dos primeros combates, dos primeras putas victorias Vamos a ver si quiere revancha al tío este A la verdad es que no me va a dar tiempo a... A quitar A ver si me da tiempo Vamos, 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 vamos Vale, me da tiempo Vamos, vamos, vamos Vale, me da tiempo No, mierda ¿Qué pasa loco? Ah, de momento el novatillo soy yo Porque empecé a ir por la noche Llevo, acabo de empezar el stream Llevo dos combates ganados solo Dos de dos Y ahora he empezado bastante mal Pero bueno, estoy remontando ahora He remontado bastante, de hecho Con Gohan Por cierto, si te apetece jugar a esto Está gratis en Steam ahora Vamos a llamar a Goten No, mierda No tengo todavía Ahora Me gana el final Me gana el final, hijo de puta Me gana el final, hijo de puta Hijo de puta No, estoy Estoy muerto Hijo de puta Le gana dos combates seguidos Y va y me gana el tercero, el cabrón Su puta Su puta madre Encima me gana con Transformándose ahí en SS3 Hijo de puta ¡Gracias!